buenos días hoy te voy a mostrar cómo conectar el motorola verpads 110 con un android lo primero que tenéis que hacer es instalar una aplicación hubble que podéis encontrar en la aplicación google play hay que escribir ese nombre e instalar la aplicación después la abrimos y bueno vosotros tenéis que poner el correo electrónico y una contraseña para registrarse y después todo va a aparecer como aquí en la pantalla ahora tenemos que agregar un dispositivo elegimos motorola pulsamos aquí elegimos nuestra motorola verpads 110 tenemos una instrucción pero ahora abrimos la estuche de carga esperamos un momentito bien y ahora vemos que ambos cascos tienen color rojo más o menos sí y lo importante es que tengan el color rojo y azul rojo y azul bueno entonces para para hacerlo tenemos que sacarlos de la estuche y pulsar al siguiente muy rápido aceptamos sí y como podéis ver ya están conectados con con el teléfono y con la aplicación eso es importante y si los vamos a insertar insertar bueno poner otra vez la estuche de carga se van a desconectar pero solamente para ese momento y si los sacamos se conectan automáticamente no tenemos que pulsar nada más bien es todo muchísimas gracias por ver el vídeo